¿Qué tal? Buenas tardes. La semana pasada tuvimos una plática con algunas pacientes en función a reproducción asistida y tratamientos de fertilidad. Y había muchas dudas referentes a algunos aspectos o algunas preguntas específicas. Entonces, lo que hicimos es esta plática para aquellas pacientes que no pudieron acudir. Recuerden que saber es poder. La primera de las dudas o una de las preguntas muy importantes y más frecuentes que nos hacen las pacientes es si las hormonas o suplementos que se dan para una estimulación en un tratamiento siempre se necesitan. Pues no, no siempre se necesitan. Realmente depende mucho de qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Recuerden que hay dos grandes grupos en reproducción asistida. La baja complejidad y la alta complejidad. En baja complejidad existen los coitos programados que pueden ser solo el seguimiento de un ciclo natural o una estimulación de ese ciclo para favorecer que haya un poquito más de oportunidad y producir más folículos o más óvulos y la inseminación. Entonces, no siempre se necesitan, aunque lo ideal en la gran mayoría de los pacientes es acompañarlo ya sea con pastillas orales que no son hormonas y o con inyecciones que sí son hormonales para favorecer la respuesta de la baja. La siguiente pregunta, aunque parezca un poquito chistosa o cómica, es ¿te sacan granos o espinillas? La respuesta es depende también del paciente. Sí, sí pueden sacar porque recuerden que lo que nosotros estamos inyectando generalmente son dos hormonas que es FCH y LH, o sea, folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas lo que hacen es a nivel ovárico es favorecer que haya una respuesta mayor del número de óvulos o de huevitos que va a generar el ovario. Al estimular al ovario y producir los folículos, lo que va a hacer es que va a haber niveles más altos de estrógeno o de estradiol y entonces el estrógeno o el estradiol en ocasiones sí nos pueden sacar un poquito alguna espinilla, algún granito o inclusive ponernos un poco de mal humor o un poquito chillonas, o sea, cambios en el humor. Entonces sí, las hormonas a veces pueden tener algunas alteraciones. Otra pregunta bien importante es, ¿la píldora anticonceptiva te vuelve estéril o infertil? Y la respuesta es no, para nada. En el momento que nosotros suspendamos los medicamentos, ya sean píldoras orales, ya sean implantes transdérmicos o subdérmicos, la verdad es que sí puede tardar un ciclo o dos en que el ciclo ovárico se regule, pero generalmente no hay problemas de esterilidad e infertilidad. Esa pregunta es muy parecida a la que muchas pacientes me hacen cuando tengo pacientes con ovario poliquísticos, insulino resistencias o antecedentes de diabetes o ya son diabéticas conocidas y me dicen, pero la metformina me va a hacer diabética. Y no es cierto, la metformina lo que hace es bajar los niveles de azúcar, aprovechando que la insulina se transporte de manera más adecuada para el proceso y la captación de la glucosa y se lleve hasta el hígado. Entonces la píldora anticonceptivo no te va a ser estéril, aunque lleves un año, dos, tres o cinco años tomándolo. También, además de los temas de medicamentos, una de las preguntas más importantes es si la recanalización es importante, se puede hacer, no se puede hacer en pacientes que ya se operaron las trompas de falopio después de un parto, después de una cesárea. Algunas pacientes me han comentado, es que fui a otro centro y ya llevo diez años que me hice la cirugía de OTB o oclusión tubárica y me dijeron que no importaba que me podían hacer la recanalización. Ojo, generalmente en todos los artículos y en todos los trabajos hay algunos temas importantes. El primero es el tiempo de transcurrido de la cirugía previa de oclusión tubárica o salpingo. Esto es, no se recomienda de preferencia a mujeres que tengan más de cinco años de haberse operado, pero también no hay que ser tan tajantes ni tan drásticos. Es decir, si yo tengo una mujer que se operó a los 28 años y ahorita tiene 32, probablemente podemos intentar hacer una recanalización. Pero si yo tengo una mujer de 40 años que se operó a los 36, pues ya de 40 años no tiene ningún sentido hacer una recanalización. Primero, porque la posibilidad de éxito es alrededor de un 60 o 70 por ciento de que queden bien esas trompas. Y segundo, que con la edad va a ser muy difícil que de manera espontánea consiga un embarazo. Entonces, la clave para esta pregunta específicamente de la importancia de si se puede hacer o no en función a la edad o al tiempo, de preferencia en mujeres menores de 36 años y que no hayan transcurrido más de cinco años de la cirugía de oclusión tubárica. Otra pregunta bien importante sobre la recanalización. Me dicen, es que a mí solo me amarraron, entonces, ¿es necesario hacerme una recanalización o no? Ojo, aquí es muy difícil saber qué técnica de recanalización o de oclusión tubárica se hizo, porque esa solo la va a conocer el médico que la realizó. Pero lo más importante es que muchas veces las hacen en un sistema de salud, ya sea, llámese gins, hist o salubridad, y entonces no les dicen qué es lo que hacen. Yo generalmente le digo a mis pacientes, casi todas las oclusiones tubáricas, lo que hacemos es, sí anudamos los dos extremos, tanto el anterior como el posterior, pero después hacemos un corte para hacer una separación alrededor de un centímetro de la trompa y así tengamos menos probabilidades de embarazos espontáneos en las mujeres que querían hacer una oclusión. Entonces, no creo que solo la hayan amarrado y aunque se haya amarrado, generalmente por el puro proceso de fibrosis y de inflamación, hay que hacer una recanalización en la gran mayoría de las cirugías. Otra pregunta bien importante y que hacen muy frecuentemente es, si yo me hice una salpingo o una oclusión tubárica, ¿genera ectópicos después de hacer una recanalización? La respuesta es sí. La proporción de embarazos ectópicos en mujeres que ya tuvieron una cirugía tubárica y después hicieron una recanalización es más o menos tres veces mayor que una mujer que no se operó o que no tiene una cirugía tubárica. Es decir, la población en general tiene una tasa de ectópicos alrededor del 2 al 4% de cada 100 mujeres embarazadas, 4 pueden tener un embarazo ectópico por lesiones inflamatorias, adherencias o por algún factor de motilidad en los cilios tubáricos. Pero cuando ya se operaron y la recanalizamos, aunque la tuba quede permeable, va a haber cierta fibrosis o estrechez. Y esto favorece que la posibilidad de ectópico de ese lado de reconstrucción sea alrededor de un 10 o hasta un 12%. Entonces, sí es bien importante que las mujeres que ya tuvieron un embarazo ectópico previo o que se hicieron una recanalización, tener mucho cuidado en el momento de embarazo para hacer un seguimiento muy temprano y saber que ese saco intrauterino esté en el útero y no está tubárico. Ahora ya nos metemos de plano en las técnicas de baja complejidad que la más conocida es la inseminación. Los coitos programados, porque eso también es algo bien importante y a veces las pacientes tienen dudas. Yo he tenido pacientes que en otros centros les hacen coitos programados a mujeres de 38, 39 o 40 años porque se quieren ir con métodos muy sencillos, que no tengan hormonales y que sea lo más fisiológico posible. No está mal hacerlo. Simplemente que la probabilidad de éxito en mujeres mayores de 38 años con coitos programados es menor del 7 al 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que la población en general se va a embarazar de cada 100 mujeres que estén intentando con su ciclo, 20 pacientes por ciclo. Quiere decir que una mujer que tiene 38, 39, 40 años va a tener ni la mitad de probabilidades que la población en general. Entonces podemos perder tiempos bien importantes. Y luego otras pacientes me dicen, me comentaron que con dos inseminaciones tengo 60% de probabilidades. La realidad es que no. La inseminación es una técnica muy sencilla, también es muy fácil de hacer, pero tiene sus indicaciones precisas. Primero, al menos una trompa permeable. Segundo, que la capacitación espermática nos dé por arriba de 5 millones de espermatozoides por mililitro y que se mueva más del 50% de esa muestra. Y tercero, y la más importante, es que la mujer de preferencia sea menor de 36 años. Hay que recordar que las inseminaciones a nivel mundial cada vez son menor tasa de pacientes que lo hacen porque acuden con edades de 38, 39 o 40 años en promedio. No quiere decir que no funcionen ese tipo de pacientes, pero que en esos pacientes lo mejor es pasarnos a técnicas más complejas. Pero si tú tienes menos de 36 años y todas las características de trompa, al menos una permeable y el semen o el REM, está la capacitación adecuada, sí puedes intentarlo y la probabilidad de éxito por intento es de un 25 al 30%. Esto quiere decir de 100 mujeres se van a embarazar 25 a 30 en un intento, las 70 que sobraron en el siguiente intento se van a embarazar 21 pacientes, las otras 50 que quedaron en el siguiente intento se van a embarazar 15. Si juntamos las 3, los 100 pacientes que intentaron 3 ciclos, entonces ahí sí, más o menos 60 a 65 por ciento de las pacientes que ingresan en una técnica de inseminación, van a salir embarazadas en esos 3 primeros intentos. Una pregunta bien importante a las pacientes es, oye, llevo 3 años o 4 años intentando, entonces, ¿puedo hacer una inseminación o tengo que irme a un in vitro? La realidad es que sí se ha notado que después de 6 años de relaciones frecuentes donde al hacer los estudios básicos iniciales, como es la histerosalpingografía o la capacitación espermática, y ambas son normales en parejas jóvenes, la probabilidad de inseminación va a ser menor, pero eso no quiere decir que no sea una técnica viable. Yo lo que les recomiendo, acuérdense, es primero hay que ver la edad de la mujer, hay que ver cómo están las trompas y hay que ver cómo está el semen y obviamente acudir con un especialista. La otra pregunta es, ¿se pueden tener trillizos? Y la verdad es que con técnicas de inseminación es sí. ¿Por qué? Porque en un in vitro controlamos si vamos a poner solo 1, 2 o 3 embriones, pero en una inseminación, si yo estimulo y tenemos 2, 3 o hasta 4 ovulitos, entonces pueden fecundar los 2, los 3 o los 4 y los 2, los 3 o los 4 se pueden implantar. No sería lo ideal, pero sí hay más tasa de embarazos gemelares y trillizos con inseminación que por ejemplo en un ciclo natural. Ahora sí vamos a llegar a la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una técnica que empezó en 1978, pero en los últimos 10 años se ha exacerbado la cantidad de técnicas y de tratamientos que pueden surgir de una fecundación in vitro y cómo podemos hacer el seguimiento de ese desarrollo de los óvulos y también del desarrollo del cigoto cuando ya está fecundado, que se llama el embrión. Normalmente a la gente le da mucho temor y su pregunta principal es, ¿es que me comentaron que los bebés salen con defectos si yo hago una técnica de in vitro? La realidad es que no. Existen varios trabajos que se llaman Cochrane, que es una acumulación de varios centros a nivel mundial donde reportan todos los ciclos de in vitro que tienen y ven si hay más nacimientos con alguna alteración o defecto congénito que la población en general y no se ha llegado a una conclusión desde hace más de 20 años. Entonces no tengas ningún problema porque las técnicas de in vitro, tanto el in vitro tradicional como el ICSI, que es inyectar un esperma en el óvulo, no te van a ocasionar más defectos congénitos en el embrión. La siguiente es, ¿siempre salen gemelos o trillizos? No. La verdad es que a nivel mundial muchos centros ya están optando por el transfer de embrión único. En algunos centros en México todavía seguimos transfiriendo dos, pero muy pocos centros a nivel mundial transfieren ya tres embriones. Entonces trillizos es muy poco probable que surja, aunque sí puede generar que un embrión adentro del útero se divide en dos y se implanten y sean tres bebés. Sí se puede dar, pero la proporción es muy pequeña. Pero el embarazo gemelar sí es muy alto. La proporción de pacientes que se embarazan de cada 100 mujeres, 65 aquí en Creafam van a quedar embarazados en el primer intento. Y de esas 65 pacientes que se embarazaron, aproximadamente 25 pacientes van a quedar con un embarazo gemelar y las otras 40 con un embarazo único. Es decir, la tasa de gemelar es alrededor a un 30 al 32% dependiendo de la edad de la mujer. Una de las pacientes que acudió con nosotros a la plática nos comentó que en otro centro le dijeron que podían elegir el sexo, el color de ojos, cabello o piel. Una de las cosas que podemos elegir es el sexo por medio de una técnica que se llama diagnóstico genético. Pero también esa técnica, además de seleccionar el sexo, la ventaja principal o primordial es que podemos revisar 5, 7, 9, 11 o los 23 pares de cromosomas que tenemos, incluyendo los sexuales. Sin embargo, aunque sí se está trabajando a nivel molecular y nanotecnología sobre ver si podemos seleccionar el color de ojos y color de piel, aún no es factible en ningún centro ni con ninguna técnica actual determinar si un hijo va a nacer con ojos azules y cabello rizado y castaño oscuro. Entonces, no es cierto. Lo único que sí podemos saber con certeza con este tipo de técnicas de diagnóstico genético es ver que venga cromosómicamente bien ese embrión antes de transferirlo y la otra es, obviamente, saber que lo que vamos a transferir es niño o niña o niño y niña como ustedes quieran. Bueno, espero que les haya ayudado un poquito a todas las dudas y preguntas que tienen, pero como sea, vamos a seguir haciendo temas diversos y pláticas presenciales o virtuales. Recuerden, todos los jueves primeros de mes tenemos una plática por YouTube en vivo para que ahí nos hagan sus preguntas y sus dudas. Y también recuerden que pueden hacer una llamada vía virtual y hacer una consulta por Zoom para todas las dudas, aclaraciones o para programar una cita.